¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Firepaw y como pueden ver en el título del vídeo, el día de hoy les traigo Record of Ragnarok o Shumatsu no Valkyrie. Y al fin, después de tanto tiempo les puedo traer esta serie esperada por muchos, sobre todo por mí. Ya, aquí estamos reviviendo el canal. Ay no, ya no voy a decir nada porque si no me va a tardar otro año en subir vídeo. Pero bueno, dejando de lado ese regreso glorioso al canal con esta serie, les puedo decir, les puedo comentar que en esta ocasión vengo un poco más preparado para comentarles sobre esta serie. Y bueno, como a mí me gusta el anime y ya me vi el anime, la primera temporada nada más, pues podemos hacer una pequeña comparación entre este tomo o algunas cosas de este tomo para no spoilear también tanto y el anime. Pero pues, para empezar, antes vamos, como siempre aquí, primero con lo que son los aspectos físicos del manga, apariencia y todo esto. Y pues este es un manga regular para que ustedes puedan tener una noción mejor del tamaño. Es un tomo regular, de tamaño regular. Pero para que ustedes puedan tener un poco la noción del tamaño, aquí les traigo para que puedan comprar de tamaño con Comisan, que básicamente son el mismo tamaño. De hecho, pues sí son un poquito diferentes, pero de dimensiones prácticamente son las mismas. Y pues básicamente pasa lo mismo con My Dress of Dudley, que es la misma medida. Un tomo regular. Y pues, como ya nos tiene acostumbrados Panini, pues tenemos este cubre polvos, vamos a dejar esto de lado un ratito, tenemos este cubre polvos, que el diseño de las portadas es algo que me gustó bastante, la verdad. Este es una portada que tiene bastantes detalles, como estos que podemos ver aquí, que son este grifo que me gustó bastante, también se ve en el en el anime. Y la forma en la que supieron manejar el el título en esta forma de, se ve un poco raro, pero la verdad, o sea, sí es raro, pero es agradable la vista también. Me gusta este detalle que tiene atrás, está en la palabra Ragnarok y este esta ilustración. No sé exactamente qué sea, pero es un buen detalle, es un buen agregado. Los colores, si bien son un poco apagados, no son desagradables. Resalta mucho este como amarillo, no es como tal mostaza, pero se asemeja mucho al mostaza, este amarillo, del grifo, del marco y del uno. Entonces, resalta mucho estos decorados y la ilustración no tanto, repito, por los colores un poco apagados que usaron, pero no están desagradables, no son malos. Por la parte del lomo, tenemos otras en título, Recordos Ragnarok, los nombres de los colaboradores de este manga, el número, y una ilustración de la Valkiria Brunil. Ya por la parte de atrás tenemos como el resumen o la premisa, las ilustraciones de los dos personajes que protagonizan este tomo, y otras imágenes de dioses que también aparecen en el tomo, pero los protagonistas son estos dos y, por lo general, vienen de esta forma, los protagonistas del manga. Y tenemos otra vez el número del tomo, con el grifo aquí. Y por el interior tenemos esta ilustración con el título del manga. Esta es la ilustración que viene acá, justo en el fondo. No sé si se alcanza a ver. Creo que sí. Pero esta ilustración parece ser la misma que esta. Y en esta parte vienen frases de los personajes del manga, de los protagonistas, del dios y el humano protagonistas del manga. Ok, ahora sí, dejemos esto de lado. Y ya en el forro, ya adentrándonos un poquito en el forro, tenemos algo más simple. Es algo más simple, pero no está mal, la verdad. Lo que importa más es la portada, el cubre polvos. Y esta, pues, es simple, no es solo blanco y negro en un acabado mate. Se me había olvidado decir que este es un barniz brilloso. Aquí también tenemos el grifo, tenemos el número del manga también, con este decorado que también viene acá en la portada. Se me había olvidado mencionar, pero no se nota tanto, está muy tenue. Creo que la cámara sí lo alcanza a percibir, pero si lo ves de lejos, la verdad no se distingue tanto. Entonces, yo creo que por eso aquí lo pusieron así, se nota mucho más aquí. Y el título igual, nada más que aquí el marco sí se da completa. El grifo, el nombre de los colaboradores del manga. Y también, esto sí no se alcanza a percibir, pero parece que tiene también la ilustración. Del fondo. Por un lado lo mismo. Nada más que aquí no tiene la ilustración de la Valkiria. Y por el fondo, nada más tenemos el número del manga con el grifo en el fondo. Ya pasando a la parte del interior del manga. Pues, nos encontramos... Bueno, primero el interior. Aquí hablamos de este. En el interior del manga tenemos esta primera página a color. Tenemos la ilustración de la Valkiria Brunil. El título, el número, los colaboradores del manga. Y por la parte de atrás tenemos lo que viene siendo el índice. Número de tomo, título, esta ilustración del grifo. También este símbolo, ilustración del fondo. Y tenemos los títulos de los capítulos. Y cuántos capítulos son. Y bueno, ahora sí. Pasando con esto. Como nos tienen acostumbrados también Panini. Por lo general en las primeras impresiones. O en la salida del manga de una serie nueva. Siempre nos incluyen un separador. En este caso, pues, la ilustración es la misma que de la primera página. Nada más que ampliada. Y se ve muy bonita, la verdad. Ahí tiene el título a un costado. A ver si se enfoca. Ahí está. Y ahí abajo Panini. Y del otro lado. Tenemos este grifo. El título. Y los colaboradores o artistas. Y, pues, ya. La verdad me gustó mucho. Me gustó sobre todo este color. En un principio no me convencía. Si les soy sincero. Pero ya viéndolo un poquito más. Se topó los detalles que tiene. El grifo ahí como un poquito desgastado. Se ve muy bien. Y sí termina de convencerme al final. Pero, bueno. Ya dejándose todo el lado. Para, ya adentrándonos un poquito en la historia. También para mostrarles un poco. De la ilustración. Porque este es otro apartado. La ilustración es brutal. Es, en serio. Yo les recomiendo demasiado el manga. Si les gusta el anime. Les va a gustar el manga. O si han visto algo del anime. Y les interesa. Pues, les recomiendo más el manga, la verdad. Pero, bueno. Aquí tenemos esta premisa. En donde los dioses. Se encuentran en una especie de juicio. En el cual. Llegan a la conclusión. De acabar con la raza humana. ¿Esto por qué? Pues, porque los dioses han estado observando. A la raza humana por mucho tiempo. Y se han dado cuenta de que. Pues, sería mejor acabar con ellos. A pesar de esto. Pues, una valquiría. De nombre a Brunil. Y su hermana. Jair. Ahí no recuerdo cómo se pronuncia. Perdón. Es que. No, no. No soy muy bueno recordando eso. Bueno, no así. Pero. Pero. Supongamos que no. Bueno. Una valquiría. En este caso Brunil. Se interpone en esa decisión. Interfiere. Y. Pues. ¿Cómo lo hace? Propone algo más interesante. Que es el Ragnarok. El Ragnarok. Consiste. En una batalla entre dioses y humanos. Trece dioses y trece humanos. El primero. El primero que llega a siete. Es el que se lleva la victoria. Y. El ganador. Bueno. Con este combate. Se planea. Decidir el destino. Que va a tener la humanidad. Al proponer esto. Los dioses. Se lo toman un poco a la ligera. Diciendo que esa. Ley. Porque se supone que es algo. De su constitución. Esa ley. Es algo como. No válido. O. Que es simplemente un juego. O algo así. Entonces. Brunil. Lo que hace. Es. Atacar directamente. El ego de los dioses. Ataca directamente el ego de los dioses. Lo cual hace que estos. Evidentemente. Entren en cólera. Ya que. Se menciona que es más fácil. Hacer enfurecer a los dioses. Que a los humanos. Por lo cual. Los dioses. De una forma u otra. Terminan. Accediendo. Para demostrar su poder. Y así es como. Inicia el Ragnarok. Y bueno. Ya para no entrar en más spoilers. Ya les mostré las ilustraciones. Un poquito. Las ilustraciones están. En serio están brutales. A mí me encanta mucho. El estilo de ilustración. De. Que tiene este. Manga acá. Y pues. Bueno. Y haciendo un poco esta. Comparación. Entre. Entre. Manga y anime. Pues. Si se encuentran. Muchas diferencias. En estos primeros. Aún no. En este. En estos primeros capítulos. Yo. En estos momentos. Voy en el. Tomo 2. Estoy leyendo el tomo 2. Y. Creo que no he encontrado. Tantas diferencias. En ese. En ese número. Como en este. En este. Sí. En este. Aquí. En esteّ. En la forma. cabeza del dragón, entonces eso que no se muestra en el anime me gusta mucho porque como que mantiene expectante de la fuerza que pueda llegar a tener este dios porque pues es un dios que se ve, o sea lo ves de primeras y ya sabes que es Zeus aquí te lo dicen en el mismo en el mismo manga no enfoca, pero al tenerlo, bueno al presenciarlo como que no sientes que sea tan fuerte, entonces el que no te muestren esto en el anime es un plus otra cosa es que aquí desde un principio conocemos al dios Thor con una escena que no aparece en el en el anime y que me gustó bastante entonces por eso yo les recomiendo esto para que también si a ustedes les gusta el anime les recomiendo el manga para que puedan también checar esas diferencias porque realmente son muchas otra diferencia que se encuentra con respecto a la versión del anime es en la Valkyria Brunil ya que esta tiene un cambio de personalidad al menos a lo que yo veo la personalidad de la Brunil del manga y la del anime son muy diferentes ya que en el manga yo la llego a percibir un poco más seria inexpresiva un poco apática vaya entonces es interesante también adentrándonos en el estilo de dibujo justo esa es una de las cosas que se diferencian también con el con el con el anime ya que si llega a ver un poquito de escenas un poco bizarras grotescas viscerales entonces si esas escenas obviamente no las pueden poner en el anime entonces si tienes un agregado es una serie que les recomiendo mucho si ustedes ya lo leyeron que les pareció que otra diferencia encuentran con el con el anime les gustaría que trajera el tomo número 2 que pues bueno este ya lo tengo aquí como ya les dije ya lo estoy leyendo quieren que hablemos un poquito de él quieren que se los traigan en algún momento eso déjenlo acá en los comentarios pero bueno eso es todo lo que puedo decirles de de este tan esperado manga la verdad uno de los mejores estrenos de este año de panini al menos en mi opinión repito yo lo estaba esperando bastante entonces para mi es uno de los mejores estrenos ustedes que opinan les gustó no les gustó les gustaría que lo trajera el segundo tomo al canal déjenlo en los comentarios y pues bueno eso es todo por mi parte recuerden comentar dejar su like y suscribirse eso es todo por mi parte y bye no les gustó no les gustó si yo